¿Pero por qué me interrumpen con gritos de otro estudio? ¿Qué es esto? No se ponga mal, lo que pasa es que al lado están grabando Tiempo de Debate. Vamos a verlo y ya nos despedimos de usted. Tiempo de Debate, del estudio más mayor de TV Ciudad. Llegamos al tercer bloque de Tiempo de Debate. Estamos abordando el tema de las bases militares en Latinoamérica. ¿La posición de Uruguay afecta en algo el resultado de toda esta controversia? Depende de qué lado lo mire, depende de qué bases se hable. Hay bases que son las bases, una platita junto y me compro unas bases, unas cosas con resortes para correr más rápido, unos campeones, como decís Miepo, un calzado deportivo, de esas bases estamos hablando. ¿Pero qué se me hace el corredor acá? ¿Qué se me hace el corredor? Yo tengo varias medallas de oro en el liceo, en la escuela, en el preparatorio. ¿Corriendo a quién? A Wilson. Corriendo por la justicia y la verdad, como correría por el gran tabaribá que si me pongo de pie. Sí, sí, sí. ¿Me estás desafiando a correr por el gran tabaribá que yo también me pongo de pie? Simplemente me estaba poniendo de pie, pero quizás, ¿sabe cómo es la caminata? Practico alguna de la caminata, hay que levantar los dos pies al mismo tiempo. Yo por el tabaribá que yo corre caminata, de acá está a Estados Unidos. ¿Me estás desafiando? Yo estoy desafiando. Necesito un juez. Vamos a hacer la alargada entonces, preparados. Venimos. ¿Qué estás haciendo? Así no se larga la camina. Bueno, no se ve todo rola, ¿no? No se ve todo rola, no se ve todo en el lugar, no se ve todo en la perecha. Pronto, listo, ya. Perdóneme, Pastor, hay cosas peores que lo suyo. Hay cosas peores. Llévate este programa de una vez. Se nos fue el programa, nos vemos mañana a 22.30 tempranito cuando canta el carpincho en Gorda. El reporte descomunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!